Sé que nunca he sufrido en el pasado. Rinaldo, respecto al puesto que ocupaba en el restaurante Vanessa. Ni se te ocurra ni mencionarla ni volver a contactarla, por favor. Perdón, ¿qué pasó? Hace poco dijiste que ella era la candidata perfecta, pero estaba... Equivocado, estaba muy equivocado. ¿Sí? ¿Pasó algo con ella? Mira, la verdad que debía hacerte caso cuando me advertiste que esa muchachita podía meterme en problemas. Podía meterme en serios problemas. ¿Sí? Mimi, Alex, un minutito, por favor. No te busqué a Drede para ver si tenías la licencia. Que te acercaras a mí y me platicaras lo que había pasado con Rinaldo. Me lo acabo de encontrar ahorita aquí, en la recepción. Estaba muy alterado. Bueno, no es para menos, ¿no te explicó? Me dijo que te preguntara a ti. ¿Acaso no sabes que Fred murió en casa de tu hermana? ¿Fred? ¿Cuál Fred? Bueno, el sauce chef del restaurante. ¿Se puede? Eh, adelante, Simón. Estoy aprovechando que no podemos abrir todavía para acomodar todos estos papeles que he ido acumulando durante tantos años. Oye, ¿y necesitas que te ayuden a alguien? No, 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 por favor, no. No, no, no. No ordenen mi desorden. Oye, ¿sabes que me quedó dando vueltas en la cabeza tu reacción cuando te mencioné a Vanessa? La verdad, no lo entendí. No me menciones a esa niña malcriada. ¿Sabes lo que me hizo? No. Ay, que claro, no te conté. ¿Qué? Esta mañana cuando me desperté en el hotel y estaba a mi lado, desnuda. No, no es lo que piensas. Vanessa, un favorcito. Divulga la noticia a la prensa de que Esther regresa a Finestampa, ¿ok? Y que también en breve vamos a informarlo de la nueva colección. Claro. Ay, entonces sigo exactamente igual. Mi amor, a ver, mi amor. Bueno, honestamente, no creo que Teresa y Cristina tenga nada que ver con el accidente de tu hija o con el incendio de tu casa. Yo no estaría tan segura, Reinaldo. Mira, mi exmujer es una mujer mimada, egoísta, arrogante, pero psicópata. Lamento decirte que yo siendo tú no pondría mis manos al fuego por ella. ¿Y si te olvidas de ella y somos felices nosotros dos y nada más? Ay, ser feliz es lo que más quiero. Pero olvidar a esa cacatúa no me está haciendo fácil, ¿eh? Es ella quien se empeña en no salir de nuestras vidas. Ya, no pierdas el tiempo con ella. Tú eres muy diferente de esa Cristina. Mira, no tienes odio, no tienes rencor, no mientes, ni tienes secretos. Mira, no te va a servir de nada todo este escándalo porque tienes mucho que explicarme, ¿entendiste? ¡Quítame la mano de encima! ¡Quítame! ¡Quítame! A ver, ¿a qué le tienes miedo, ah? ¿Tú mandaste a colocar la víbora en el auto de mi hija? ¡Contéstame, por Dios! ¿Esa víbora en el auto de Amalia fue cosa tuya? Ah, sí, 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 fui yo. ¡Perfecto, perfecto! ¡Griselda tenía razón! Y también fui yo quien hundió el Titanic y explotó la bomba atómica. No, 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 no juegues conmigo. ¿Y qué quieres que te diga? A ver, nunca escuché algo tan aberrante como esto. ¿Dónde iba a encontrar yo una víbora? A ver, a ver, a ver, a ver, eso es muy fácil, eso es muy fácil. ¿Y por qué la iba a colocar en el auto de tu hija? Es que eso es lo que yo necesito que tú me expliques, Teresa Cristina. Ah, ¿quieres que te lo explique? Muy bien, muy bien, te lo explico. Tu ex-mujer, presta atención que te estoy hablando. Tu ex-mujer inventó toda esta historia ridícula para separarnos. No, 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 un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Ven acá, ven acá, eso no tiene sentido. Ah, todo lo contrario, claro que tiene sentido. Pero, pero, pero es que Griselda a mí me odia. No es a ti a quien quiere perjudicar, idiota, es a Reinaldo. Es que no entiendo. Piensa, piensa, ella sabe que Reinaldo aún me ama. Fui yo quien lo sacó de mi vida, fui yo quien lo expulsó de mi casa. ¿Y? Y ella cree que yo puedo volver con Reinaldo cuantas veces yo quiera. Entonces, ¿qué hace? Inventa toda esta mentira. Sí, 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 yo sigo sin entender, pero ¿por qué motivo ella...? Ah, ¿sabes qué es lo primero que ella va a hacer cuando me dejes? Va a ir corriendo a decirle a Reinaldo que tenía razón, que yo intenté matar a su hija y que tú me descubriste. Claro, ahora sí entiendo. Ah, y después Reinaldo va a pensar que yo soy un monstruo y nunca más va a querer mirarte a la cara. ¡Exacto! ¡Cachaste, cachaste! ¡Cachaste, exacto bien! Muchas cosas van a cambiar de aquí en adelante porque ahora soy rico, rico, rico. Por Dios, no puedo creerte esa Cristina. Estás inventando toda esta historia de que Griselda financió la compra en el restaurante solamente para hacerla quedar mala. ¡Ella mintió, Reinaldo! No es verdad. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que me dejaste con la excusa de que habías encontrado a una mujer honesta, digna. Griselda jamás me engañaría, jamás me mentiría, jamás. ¿Cuántas veces, Reinaldo? ¿Cuántas veces te dije que era falsa, cínica, manipuladora? Pero no, claro, todo era paranoia mía. Que yo estaba exagerando, que difamaba a la santa Griselda. Griselda es una mujer... Diabólica. Eso es lo que es ella. Mira, yo no sé qué te fueron a contar de Griselda. Ella quiso invertir aquí en el restaurante y yo me negué. ¿A dónde estás queriendo llegar, Reinaldo? Que tú, que tu visión perversa de las cosas estás distorsionando los hechos. Que Griselda haya querido invertir aquí en el restaurante es una cosa, pero que haya... haya buscado un testaferro y esté haciendo todas las cosas que tú dices sin que yo lo supiese, por favor. Ay, Reinaldo, eso, exactamente eso es lo que vamos a ver. Mi prueba ya debe estar llegando. ¡Ah! ¡Mira! Coincidencia perfecta. Llegaron a la hora exacta. Muy bien. No tenga miedo. Aquí nadie muerde. Me engañaste. Me dijiste que me invitabas a cenar. Y lo haremos. Después de que le cuentes a tu socio lo que me contaste. Y, por favor, que sea rápido. Barinsky, cuando usted me buscó diciéndome que quería invertir en mi restaurante y que íbamos a ser un socio... Reinaldo, 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 no lo enredes. Lo que él quiere saber es muy simple. ¿Quién te dio el dinero para invertir en este restaurante? Quiero la verdad, Barinsky. Bueno, disculpen, pero me ofrecieron un buen dinero y tú sabes cómo es esto, Reinaldo. No, no sé cómo es esto. Quiero el nombre y quiero saber quién fue la persona. Fui yo. ¡Te lo dije, te lo dije! ¡Bingo! ¡Siéntate! Si yo fuera tú, estaría abordando ahora mismo un avión y me iría al país más lejano que existiera en el mapa. Burundi, por ejemplo. Ay, ya, tío, por favor. Te estoy hablando muy en serio, Vanessa. Tu falta de moral, tu falta de moral me tiene muy abismado. Y no solo porque separaste a don Esther de Juan Pablo, sino que ahora resulta que metes en la cama con don Reinaldo. Y por si fuera poco, ¿tienes el atrevimiento, Vanessa, de publicarlo en las redes sociales? Basta ya. Esa atrofiada cabecita de chornito que está sobre tu cuello no se pasió jamás por la reacción que va a tener mi patrona cuando se entere. Pensé que ibas a aprovechar la oportunidad para atropellarme. Hoy no es día para lavar el carro. Ah, sarcástica y resentida. Ay, entiendo. Al final de cuentas, es la segunda vez que te abandona un hombre. Aprovecha. Aprovecha y respira aire puro porque dentro de muy poco tiempo se va a terminar tu libertad. Espera, espera. Mira, ayer me dijiste algo en el restaurante en un tono muy amenazante. Te dije que de nada serviría intentar esconder la verdad porque en cualquier momento va a salir a la luz. Exactamente. ¿Qué quieres decir con eso? Ay, Teresa Cristina, tú lo sabes, lo sabes muy bien. ¿Cómo alguien puede hacer algo así? Un engaño tan horrible. ¿Qué somos? ¿Qué? ¿Por qué si nos queremos tanto nos tratamos tan mal? Mi madre y mi papá. Antonio y yo. Vanessa y mi papá. Dios mío, a veces dejamos de ser humanos y nos comportamos como animales. O peor. O peor. ¿Y cuáles son tus intenciones? ¿Qué es lo que quieres? ¿Desaparecer con la bebé? ¿Que tú pretendes que yo olvide que mi hija realmente existe? Vas a ir a visitarla todos los días y quizás la vas a amamantar. Esther no es tonta, Beatriz. Y se va a dar cuenta, va a desconfiar. Yo no voy a dejar de ver a mi hija, Alba. Autorizaste la donación. Hay un acta firmado. Pero nunca autoricé que tú eligieras a Esther como la madre de mi hija y de Guillermo. Por Dios, fue una casualidad. Estás actuando como si tuvieras derecho sobre esa niña. No puedes, no te lo voy a permitir. Te doy una semana para que hables con Esther y le cuentes toda la verdad o yo misma lo voy a tener que hacer. Beatriz, por favor, te lo ruego, te lo suplico, no vayas a cometer una locura. Una semana, Alba. Ya vas a ver cuántas cosas lindas te compró mami. Mi amor, fueron tantos cumpleaños, tantas navidades que pasé lejos de ti. Pero creo que me emocioné muchísimo y te compré todos los regalos que nunca te di. Papá, mira cuántos. Sí, hijo. ¿Estás contento, no? Mamá, pero no los puedo abrir todos aquí. ¿Sabes una cosa, mi amor? Un día tú y yo todos nosotros vamos a vivir juntos. Vamos, Kikito, vamos. Vamos a la casa, yo. Yo te ayudo a llevar los regalos. Te quiero. Está del otro lado del teléfono gritando. ¿Qué, qué, 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 tú, qué, tú, qué? Por favor, Eriza, escúchame. Escúchame y pon mucha atención. La condición para salir vivo de aquí es que no le contarás nada a Griselda sobre Teresa Cristina. por el amor de Dios. No le vayas a revelar el secreto de Teresa Cristina o yo... No, no, no. No, no. Tú, 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 tú estás bromeando, estoy segura. Dime que estás... Aló, Mario. Mario, habla conmigo, Mario. Bueno, pero, 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 ¿quién está jugando ahí? ¿Con quién estás hablando? Dímelo ya. Van a matar a mi amado y si lo matan la vida para mí no vale nada, te lo juro. Bueno, pero, ¿cuál es el truco ahora? A ver, ¿qué es lo que está pasando? Abre el juego de una buena vez. ¿Qué es lo que quieres? No estoy entendiendo absolutamente nada. Espera, espera. A lo mejor no es un truco de la estafadora. Esa llamada la dejó realmente desesperada. El servicio se hizo de la forma que la señora lo pidió. Ahora solo una duda. ¿Qué hago con el tipo? Mátalo. Y después, ya sabes, tíralo a la orilla de la carretera. ¡Ah! ¿Qué haces? La señora manda. Fernando, ¿eres tú? Vamos, dame eso. Dame eso. Fernando responde. ¡Caminio! ¿Sabes qué? Y si mi madre corre peligro, es por eso, por tu pasado, y estás en complicidad con Fernando para callarla de una vez. ¡Ojalá! ¡Mamá! Lo que esta perversa hizo fue mucho peor. Mandó a secuestrar a mi querido Mario. Y solo Dios sabe lo que puede estar pasando con él en este momento. Rosario, qué bueno que llegaste. Ay, ¿cuál es la novedad ahora? No sabes el griterío de gritos que hay allá arriba. Un griterío de gritos y con lo que me encantan, ¿eh? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué? Un tecito, un cafecito, una lechita común. Tranquilo, conozco el camino. Le tengo pánico a esa mujer.